Bueno, estamos acá de nuevo con un nuevo video para el canal Esta vez por fin pude agarrar a esta... Juvenil, divina Con las franjas Sé que es juvenil Esta es hermana de... De la otra, de la... De la otra novia que yo tengo Hermano o hermana, no sé Pero la verdad que es divina Bellísima Las plumas de la cola son bellísimas Se acaba de mojar Sé que está un poco lastimada las patas Algo se habrá clavado Una sola unita blanca Digo, una sola unita negra, perdón Todo el abdomen Casi blanco Y la verdad que es divina Uy, tengo una pluma Unidad de la cola con aromás Así que... Muita zona... Gracias.